Hola amigos, sean bienvenidos de vuelta a Gol México. En los últimos meses, la prensa argentina ha estado presentando atención a la situación económica comparativa entre Argentina y México. Este interés se ha centrado en cómo México ha gestionado su economía en medio de desafíos globales y cómo Argentina enfrenta dificultades económicas que afectan gravemente a sus ciudadanos. La prensa argentina ha destacado la diversificación de la economía mexicana, que no solo depende del petróleo, sino que también tiene fuertes sectores en manufactura, turismo y servicios. Esto ha permitido a México mantener un crecimiento estable y resistir mejor las fluctuaciones económicas globales. Se elogia la implementación de reformas estructurales en México, como las reformas energéticas, educativa y laboral que han contribuido a mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera. Este pozo tiene, nada más ni nada menos, un tamaño de mil millones de barriles. Con respecto a este gran yacimiento... ¡Mil millones de barriles! ¡Nada! ¡Es impresionante, boludo! ¡Guau! ¡Qué país rico, eh! Y pensar que tenían oculto eso, eh. ¡Andá a saber lo que iban a hacer! ¡Mucho cuidado porque...! Ahí, como decía el otro presidente, había estado arreglando contratos con Estados Unidos y mandaban petróleo. No, no, una cantidad de barriles, miles de millones, dijo. Forma parte de una estructura complementaria. No hay modo de entender la masa salarial norteamericana sin la presencia de los trabajadores mexicanos que tiran la masa salarial norteamericana hacia la baja. Es decir, gente que está dispuesta a hacer un trabajo que los otros no están dispuestos por un dinero que los otros no están dispuestos a considerar. Y deja ponerle cifras a eso. Dale. 35 millones, los mexicanos que viven en Estados Unidos, y el número es impactante. Yo tengo el número del año pasado, no sé si está actualizado. Las remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos, que envían a México, son, escuchen bien esto, 65 mil millones de dólares por año. Es prácticamente la primera exportación. El gobierno argentino muere. La guerra italiana ENI anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en el Golfo de México, con un potencial de extracción de hasta 400 millones de barriles de petróleo crudo. Fue nombrado Yopat 1X. Está a 63 kilómetros de la costa de la cuenca Salina, frente a Tabasco, en aguas someras, a una profundidad de 525 metros bajo el mar, alcanzando los 2.931 metros. La perforación está en el denominado primer. Tiene que ver por las cuestiones económicas y los programas sociales. Y en la cuestión económica hay un dato que me parece absolutamente inverosímil, pero real. Una de las razones detrás de esta mejora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el gigantesco aumento del salario mínimo impulsado por el gobierno que tuvo, escuchen bien este dato, 120% de aumento en términos reales, el salario mínimo, cuando digo en términos reales es por encima de la inflación, Alfredo. Los medios argentinos critican la persistente inflación y la devaluación del peso argentino, que han erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos y aumentando el costo de vida. Hay una preocupación notable por la falta de inversión, tanto nacional como extranjera, en sectores claves de la economía argentina. La inestabilidad política y económica es vista como un factor desuasivo para los inversores. Se sugiere que Argentina podría beneficiarse de adoptar políticas de estabilidad macroeconómica similares a las de México, enfocadas en controlar la inflación y fomentar un ambiente favorable para la inversión. La prensa argentina muestra una mezcla de admiración y envidia hacia la economía mexicana, resaltando las reformas y políticas que han permitido a México mantener una economía más estable y diversificada. Al mismo tiempo, se critica fuertemente la situación económica en la Argentina y se aboga por la implementación de estrategias que podrían ayudar a mitigar la crisis actual y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos argentinos. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.